ATENCIÓN Y a ver esas manos arriba Esas manos arriba Que seguimos con la ola La ola, toma, toma Venga, así, así, escuchando Y seguimos otro poquito Con el cruzadito Venga, el cruzadito para abajo Para arriba, toma Esto se mueve Venga, y otro poquito Se me mata el duro Toma, el del salto más duro Y lo sabes Y hacemos una pequeña paradita Un pequeño descansito Nos hemos movido a poco A la máxima altura Máxima 6 Abrimos, sube, sube Que ahora, sube, sube Vamos a calder El sentido de la muerte Tenemos la celestia atrás Venga, caemos el sentido de la marcha Venga, caemos el sentido de la marcha Pocito, poquito Vamos cogiendo la velocidad Venga Y si estén preparaditos Esto Se mueve, se mueve Y vaya, vaya, vamos a mover Aquí, la duro Voy a mandar la gallita Y say, no, toma Chuchando Venä Doble Venga Toma Yes Vale, vale Vale Algués El top Venga Toma ¿Venga Su lado La Su lado Su lado Estoy Bueno, ya estamos con otra pequeña paradita Una tregua al cuerpo Y que siga ahora bien lo bueno Nos vamos a ir a todos los maquinarios Sube, sube Vamos arriba Venga, a mi querida manteña, agregate esas manos arriba A mi querida manteña, agregate esas manitas arriba Ahí estamos Ahora sí que si nos vamos en 3, 2, 1 A mi querida manteña, agregate esas manos arriba ¡Gracias! Y aprovechando, aprovechando, toma, que el meredito cachoño se está acabando. Bien, y así por lo bajito se va acabando el viajero y toma, que dale, dale, que toma, con el rincón ao, que el meneo, el agua, sale el cachoño, hasta arriba, salió. A ver, atención, cuidadito con las manos, echamos la cajita para atrás y abrimos los coches. Voltejita a la barra hacia abajo para abrir el coche, voltejita a trabajar la barra y la salida, los laterales, la salida a ambos lados de la atracción.